Hola, espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi rincón perfumístico. Hablemos de perfumes. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Esta semana yo estoy iniciando con la idea de traerles contenido todos los días y la razón es porque voy a estar ausente por una semanita. Viene mi aniversario de bodas número 22, así que mi esposo y yo nos vamos a ir a celebrar seis días juntos y pues en esa semana no va a haber nada de videos, así que es por eso que esta semana los voy a bombardear con temas y videos, esperando que les guste. Y bueno, vamos con el de lunes, que es el día de hoy, pues voy a platicarles de los perfumistas detrás de mis perfumes y por qué me surgió esta idea, porque en eso de las reseñas regularmente nomás nos enfocamos en lo que es el perfume, sus notas, su duración, tiempo de uso, etc. Y muy pocas veces reconocemos a los creadores de tales perfumes y creo yo que por eso está la errónea idea de que si no pagas 100 dólares por un perfume, no estás teniendo un perfume de calidad y bueno, pues yo aquí les traigo buenas noticias, no tienen que pagar 100 dólares para tener un perfume creado con un maestro del perfume, así que hay grandes perfumistas en líneas muy económicas y yo creo que no van a poner en juego su nombre, ¿no? Porque en cada perfumito cuando registran el perfume, pues va el nombre de esa persona y no necesariamente pues van a ser un perfume malo, ¿verdad? Creo que en todo esto el perfume es más el gusto, pero si ustedes son como yo, que me gustan las buenas gangas y precios económicos, pues quédense y vamos con el tema. Y bueno, escogí una casa que a mí me gusta mucho, en Estados Unidos es muy económica, hablando, si los encuentras en tiendas de descuento. Las que vivimos en Estados Unidos estamos privilegiadas de tener esas tienditas y nos podemos hacer de ellos a muy, muy buen precio. Claro que ahora yo tomo en cuenta las personas que me miran fuera de Estados Unidos y sé que muchas me lo han hecho saber que en sus países casi van al nivel de un perfume de diseñador, pero definitivamente si ustedes andan en busca de perfumes económicos va a haber algún sitio donde ustedes los van a poder conseguir a muy, muy buen precio. Y es por eso que pues yo les traigo esta información aquí, ¿no? En lo personal, como les digo, hablando a precio dólar, valen mucho la pena porque es una línea económica, ya no andan compitiendo con los perfumes de Lancome o Giorgio Armani o East Lauder. Ya no andan en esa línea de precio, así que son muy accesibles y pues hay muchos sitios en internet donde todavía andan en sus 25. No llegan a veces ni a los 30 dólares, así que creo yo que valen mucho la pena. Y bueno, en específico voy a estar compartiendo con ustedes algunos perfumes de la colección Red Door. Esta colección consta de 7 perfumes de los cuales yo solamente tengo 3. Me hace falta más de la mitad. Espero algún día poderlos encontrar por ahí y definitivamente los voy a estar agregando a mi colección. Pero bueno, vamos a comenzar con el clásico de esta línea y creo que vale mucho la pena y es el Red Door del 1989. Obviamente yo no tengo el perfume de estos años, ¿no? Porque ya cambió su presentación. Como pueden ver, aquí ya es una puerta roja. El aroma sigue siendo de buena calidad. Yo sé que a la mejor posiblemente ya pasó por alguna reformulación por varias cuestiones, pero el líquido sigue siendo de muy buena calidad. Yo tengo el agua de tocador, el cual se comporta casi como el perfume, así que imagínense el perfumito. Y bueno, esta es una fragancia ámbar floral. En este video, les recuerdo, no estoy reseñando, simplemente voy a compartir con ustedes quiénes son los creadores de los perfumes que les voy a mostrar en este video. Y bueno, ¿quién es el creador de este perfume? En el mundo del perfume los conocemos como la nariz detrás de la fragancia o perfumistas, ¿no? Y bueno, pues el creador de esta fragancia es el señor Carlos Benahim. Un señor bastante reconocido en el mundo del perfume con varios reconocimientos, premios y también es un señor que ha trabajado para grandes casas como es Christian Dior, Islauder, G. Benji, Giorgio Armani, Prada, Ralph Lauren, Víctor and Ralph, Oscar de la Renta, Elizabeth Darden y Elizabeth Taylor. Así que con este perfume ustedes van a tener un perfume hecho por alguien que sabe del perfume, ¿no? No es un perfume, pues que no van a saber quién lo hizo, sino que tiene un perfumista muy, muy reconocido y se porta a la calidad de lo que es el perfume. Es un perfume que en su época tuvo que ser el perfume más sofisticado, elegante, muy femenino, se comporta con muy, muy buena altura. Claro que para los olfatos de esta época va a ser un poco clásico, lo reconozco, es clásico, pero eso no le quita lo elegante y lo femenino. Aquí hay que saberlo portar. La mayor queja que yo he encontrado en este perfume en fragántica ha sido su potencia. Lo sienten bastante invasivo, con una estela muy, muy amplia, pero aquí es cuestión de saberlo aplicar para poderlo disfrutar y creo yo que sigue siendo un perfume que vale mucho la pena. Si ustedes algún día visitan Estados Unidos, definitivamente es un perfume a considerar, muy, muy buen precio y excelente calidad. Este en lo personal les digo, a mí el agua de tocador me dura fácilmente mis ocho horas y he visto el perfume en tienda. Yo no compré la botella grande porque yo no estoy en aromas clásicos, pero definitivamente si a ustedes les gustan esos esos perfumes con carácter clásico, muy llamativos y definitivamente este es una muy, muy buena opción, como les digo. Este es el que siempre van a encontrar en cualquier tienda de descuento. Es el más visto. Ustedes saben, Marshalls, Ross, TJ Maxx, Burlington. Donde yo más lo veo es Ross y Marshalls. Así que si ustedes algún día visitan, tómenlo en cuenta y si lo pueden probar, pues mucho mejor, ¿no? Pero es un perfume de calidad a muy, muy buen precio y como les acabo de mencionar, pues es un perfume hecho por un maestro del perfume. Vamos con sus flankers. Yo tengo dos flankers de este perfume. Voy a comenzar con él Red Door Revealed, ¿no? Este es un perfumito, ya este es un perfume de 100 mililitros porque pues yo estoy en más en perfumes florales delicados, no tan potentes, pero bueno, es por eso que conseguí de este la botella más grande. Aquí la puertita roja se convierte en rosa, como pueden ver. Este sí trae la botella clásica del Red Door. Eso me gusta bastante. También me gusta la puertita y pero el clásico creo que es el diseño del clásico me gusta más. Y bueno, vamos con Red Door Revealed. Esta es una fragancia del 2003 floral. Esta es la fragancia delicada, súper femenina, inocente, soñadora. Es un floral limpio, fresco, un poco atalcado, peonias y rosas. Muy floral esta fragancia y femenina definitivamente, pero nada que ver con la clásica, ¿no? Esta sí es mucho porte, mucha elegancia. Esta es una fragancia, como les digo, más relajada definitivamente para las amantes de los florales delicados. Pues ya vemos que habemos de gustos a gustos y a muchas no les gustan esos perfumes tan potentes. Así que esta es una muy buena opción de la Red Door Revealed. Y bueno, ¿quién es el perfumista detrás de esta fragancia? Pues es el señor Laurent Brouillard. También un perfumista muy reconocido en fragántica. Él ha trabajado para casas como Cacharel, Escada, Lalique, Mugler, Salvatore Ferregamo, Gloria Vanderbilt, etcétera, etcétera. Así que con este perfumito también van a tener una fragancia diseñada por un perfumista reconocido, que sabe lo que hace y creo yo que independientemente de que trabajen para casas más económicas, no van a poner en riesgo su prestigio, creo yo, ¿no? Así que esta es muy muy buena opción. También un floral súper delicado, femenino, rosas y peonia y un poco atalcada. No es para nada dulce o hostigante, no. Una muy buena opción para un perfume versátil, oficina, para estar en casa, salidas informales, pero este pues sí, ese es el más sofisticado. Y bueno, vamos con el siguiente que es el tercer flanker que yo tengo de esta colección y es el Red or Shimmer. Como pueden ver ya esta es una cajita más fiestera, con destellos, también un poco más moderna ya. Y bueno, yo también tengo aquí el 100 mililitros, es el agua de perfume. Este fue un regalo de cumpleaños, así que llegó por a mi colección por regalo de cumpleaños, algo que voy a guardar mucho tiempo. Y bueno, la botellita sigue teniendo el diseño clásico, como pueden ver. El aroma. Esta es una fragancia del 2008, floral frutal. Esta ya es para las que les gustan las fragancias más frutales, no tan florales, definitivamente Red or Shimmer. Un toquecito de pimienta, maderas muy ligero, dulce, pero nada hostigante, nada... Esta también es una fragancia súper versátil para primavera, verano, en otoño o en invierno creo que va a ser un poquito débil, no llega así tan fuerte, pero definitivamente muy versátil. Algo ya para salir en las noches, en el verano, cuando no soporta... Bueno, en lo personal yo no soporto mucho fragancias fuertes en el verano y esta sería como que mi elección. Súper rica en el calor, se activa un poquito más, la sientes más. Y bueno, esta también es una de mis favoritas. ¿Quién es la nariz detrás de esta fragancia? El señor Clement Gavary. Otro señor también, un perfumista también muy reconocido. Él ha trabajado para casas como Armani, Tan Ford, Roberto Cavalli, O Boticario, Guess. También ha trabajado para líneas de catálogo como es Abon, Natura, Victoria's Secret, etcétera, etcétera. Así que también con este perfumito van a tener un perfume hecho, creado por un maestro del perfume, sabe lo que hace. Y aquí lo vamos a tener a muy muy buen precio. Tienen una duración para el precio decente, ¿no? Te van a durar tus seis, ocho horas. Definitivamente de las tres, pues la más potente va a ser la clásica. Esta es la, con este hay que saber aplicarlo para no hostigarte. Esta va a ser la más potente. Ahora, si ustedes me preguntaran, ¿se parecen los flankers a la Red Door? No se parecen en nada. Yo no encuentro la Red Door en ninguno de estos dos y los dos son diferentes del uno al otro. Así que con estos, en esta línea de la Red Door, van a tener una fragancia diferente en cada botella. Yo no, no. Pues ya he usado más Red Door Reveal, Red Door Shimmer y no, yo no los encuentro, yo no encuentro la Red Door en ninguno de sus flankers. En lo que yo conozco, como les digo, me hacen falta cuatro flankers. Así que, pues estos dos que tengo nada se parecen. Vamos a ver, espero un día encontrarme algún otro. Así que estas dos son compras seguras, pero definitivamente el clásico debe de estar en cualquier colección. Si no están en su línea, en una línea clásica, quizás una botellita como de cartera o una botellita de 30 mililitros, la mejor opción para un día que tu olfato cambie, ¿no? A veces yo ya me siento así con ganas de usar fragancias más potentes. El olfato va cambiando, el gusto va cambiando dependiendo, pues los años que tengas y todo, ¿no? Este es una muy muy buena opción. Como les digo, este sí definitivamente vale mucho la pena. Se comporta a la altura de un perfume clásico, muy sofisticado, muy elegante, muy femenino, porque sigue siendo bastante floral, dulce, amielado. Así que, pues el Red Door de Elizabeth Arden debe de estar en cualquier colección. Si ustedes coleccionan, claro que para las personas que realmente compran nomás para uso, pues no. Si no les gustan los clásicos, no se los recomiendo, pero para los coleccionistas, definitivamente el Red Door debe de estar en la colección. Yo en lo personal tolero más el Red Door que el Chanel número 5. ¿Por qué? Porque este no trae aldeídos y para mí es mucho más cómodo. No es atalcado para nada, no. Este ya es un aroma, a pesar de que es clásico, no cae en la categoría Chanel número 5, pero sí la calidad lo trae. Este también es muy potente. ¿Qué más les puedo aportar? Pues creo que ya es todo. Déjenme en los comentarios si se me pasó algo, si ustedes quieren saber algo, pues déjenmelo ahí en los comentarios y con gusto les contestaré. Así que esto fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si tienen alguno de ellos, qué les parece, etcétera. Como les digo, valor por tu dinero lo tienen porque no, no. En tienda los vas a encontrar entre 16 dólares. En línea yo los he visto en 20, 25. Así que sigue siendo un precio cómodo. Pongámosle de 5 a 8 horas. Ese a mí me dura bastante, 8, casi hasta 10 horas. No es un aroma invasivo. Este me dura también entre 6 y 8 horas, pero este es un aroma súper ligero, delicado, ¿no? Así que bueno, esperen más adelante a otros temas donde platico un poco de los perfumistas, de los creadores de mis perfumes. Así que bueno, espero que les haya gustado. Me despido. Déjenme sus comentarios, regálenme sus likes y compartan mis videos. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.